en este vídeo lo que vamos a hacer es seguir con la serie de placas base que hemos explicado primeramente en un primer vídeo hicimos una placa base para un pc un pc de escritorio donde mostramos todos los componentes que tenía la placa y en un segundo vídeo lo que hicimos es una placa base de un móvil es un móvil antiguo y veíamos que bueno pues muchos componentes eran extraíbles de forma sencilla para este tercer vídeo lo que vamos a hacer es una placa base de una tablet es un poco más moderna que el móvil que realizamos y con ello espero que se vean las partes de la placa base y todos los componentes en este vídeo hemos analizado cada uno de los chips que se pueden encontrar en la placa base así como reflexionar sobre la dificultad que puedo encontrarme a la hora de reparar estas tabletas vamos con el vídeo para seguir con la explicación de placas base de los distintos componentes hoy he traído una tablet que está rota pero sí me va a servir como para mostrar todos los componentes que tiene internos entonces paso a desmontarla no voy a desmontar muchas piezas pero sí voy a explicar cada uno de los componentes bien vamos a explicar las distintas partes aquí tenemos la carcasa y aquí tenemos lo que es la placa base con los distintos componentes el primero que vemos claramente es este huequito que es para el altavoz que tenemos aquí el altavoz entonces separamos ya la carcasa y vamos ya directamente con la placa base y todas sus partes lo primero que podemos señalar aquí es la placa base que la tenemos de esta forma tan singular en forma de l y luego tenemos la batería que es de 3.7 voltios y 3.000 miliamperios horas las baterías de tablets tienen bastante capacidad y vienen muy bien para todos los trabajos que vamos a hacer con ellas vamos a explicar entonces todos los componentes que me encuentro en la placa lo primero que podemos encontrarnos es un 31 s que es el microprocesador que es un quad core de cuatro núcleos que van a un gigahercio vale esto se puede ver pues en las etiquetas del microprocesador además de eso tenemos estas dos que son las memorias ram son dos memorias ram que al final ambas dos me van a dar un giga un giga de memoria ram 2 de 500 que me dan esa memoria ram para mover la información de este procesador posteriormente tenemos aquí el chipset de la placa base vale este chipset de la placa base lo podemos encontrar también en estas especificaciones que tiene y este es el que da la información a todos los elementos de la placa base vale entonces este que sepamos que es el equivalente a puente norte puente sur que veíamos en en esas funciones de la placa base de un ordenador de escritorio pues este en los dispositivos en este dispositivo móvil además tenemos este que es un real tech que es un chip que sirve para la wifi y para las funciones de conexión de red si queremos ver esto un poco más cerca lo que no es de la cámara vale pues podemos ver un poco este es lo que el que llamo real tech que es el de la wifi este es el chipset de la placa base estas dos son las memorias ram y este es el microprocesador vale si seguimos en esta en este tamaño vemos que este es el chip que lleva la memoria flash esta es el disco duro el almacenamiento de esta tablet que en esta tarde son 8 gigas vale si quiero ampliarlo tengo aquí este soporte para tarjetas micro sd que me puede permitir hasta 32 gigas vale entonces este pues bueno aquí le podríamos meter la tarjeta y en principio ampliaríamos estos 8 gigas que tiene la tablet por sí si seguimos con los conectores frontales este es el micro hdmi que me da una resolución hd vale hd vamos a llamarla de las 1024 x 600 no es un 1080 ni un 4k vale pero bueno por lo menos eran hd y para que entonces estaba bastante bien este es el botón del menú este es el botón de encendido de la tableta vale y este es el mini jack para conectar los los cascos o una salida externa de audio este es el micro usb que me sirve para cargar y para pasar los datos vale y en principio me quedaría este que es el botón de reset de la tableta para resetear en caso que tenga algún problema con el software vamos a especificar alguna parte más que podemos definir este es el cable de la antena vale la antena para esa conexión wifi esto sería la conexión de la batería que en principio van aquí pero esta batería la tengo desoldada para utilizarla para otro propósito y luego pues bueno tenemos aquí la faja de conexiones grande que sería para el display que en el caso de esta tableta serían de 1024 por 600 vale son 7 pulgadas y esto pues daría toda 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 esa parte gráfica este es el altavoz que me va a dar el volumen externo a la tableta y en principio estas son todas las partes de esta placa vamos a concretar que como vemos todos los dispositivos y todos los elementos en esta tablet están muy soldados y muy agrupados es más hasta la batería no es extraída para poder extraerla en mi caso la tenía que desoldar con lo cual vemos que cualquier elemento que tengo que cambiar desde puede ser el cargador o el mini jack o elementos que pueden tener un funcionamiento más mecánico pues me dan bastante problemas para extraerlos hay por ejemplo el caso del de la en el caso de la cámara que en principio la cámara es fácil de extraer lo que pasa es que es una cámara que son 0.3 megapíxeles vale esta cámara va con una faja y en principio lo puedes quitar también con un conector de faja externo entonces en caso que quieras aprovechar esta cámara las sueltas la puedes volver a poner y será de lo más fácil que se puede desmontar de esta tablet pero todo lo demás ya os digo que va bastante bastante bien protegido y difícil para ser soltado o reutilizado en otros componentes resumiendo estas son todas las partes de la placa base entonces como conclusiones nos vamos a quedar con varias ideas la primera que son muy difíciles de extraer cualquiera de los componentes en principio vienen todos muy compactos vale en el vídeo anterior donde mostramos el móvil eran bastante fácil de extraer varios de ellos pero en cuanto ha ido evolucionando la tecnología móvil van todos soldados y son todos muy difíciles de extraer como segunda parte es es muy complicado encontrar manuales de placa base normalmente son todos confidenciales para cada una de las marcas entonces hay que ir elemento y microprocesador y dispositivo por dispositivo viendo la descripción y el modelo y ese es el componente que podemos buscar pero aunque encontrásemos el componente tendríamos que pedir toda la pieza de la placa base para poder reemplazar o arreglar los problemas que me encuentro en esta tablet y con esto poco más hemos visto placas base de ordenador de escritorio placas base de dispositivos móviles antiguos que son fáciles de extraer y en este caso una placa base un poco más compacta de una tableta que como vemos es más difícil de conocer y de extraer pero al menos hemos identificado los mismos componentes que podemos encontrar en una placa base de escritorio como puede ser el microprocesador la memoria ram el disco duro o tarjetas de red o el chipset de la placa base nos quedamos con esa idea de que seamos conscientes que las tabletas y todo está hecho para cambiar la placa base completamente de los tres dispositivos que hemos desmontado en los distintos vídeos vemos que cada uno tiene sus singularidades el primero que era la placa base de ordenador vemos que se puede ampliar y puedo modificar y son fáciles de encontrar los manuales de placa base puesto que uno mismo se puede montar ese dispositivo ese ordenador en el segundo los móviles viejos que eran como más fáciles de desmontar veíamos que se podían extraer todos los componentes con mucha facilidad y este último que me sirva para reflexionar que todo está pensado para que esté totalmente integrado y sea directamente un cambio de placa ya sacar los componentes es bastante más complicado hay que desoldar y ser fino a la hora de desmontar nos quedamos con esas tres ideas y seguiremos aprendiendo en los siguientes vídeos